Juan Carlos González Zamora y Diana Real Pereira se proclamaron ganadores del Campeonato Nacional Absoluto y Femenil de Ajedrez Morelia 2016, por lo que encabezarán a la delegación mexicana que acudirá a la Olimpiada Mundial de la Especialidad en Bakú, Azerbaiyán, que se realizará el mes de septiembre. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia impulsó el desarrollo en la ciudad del Certamen de Mayor Nivel en México en el llamado Deporte de Ciencia, el cual fue organizado por la Federación Nacional de Ajedrez en México. El cubano naturalizado mexicano y representante de la Ciudad de México, Juan Carlos González Zamora y la yucateca Diana Real Pereira encabezarán a la delegación que estará conformada por Alejandra Guerrero de Durango, Lilia Fuentes de Campeche, Miriam Parcours de Jalisco e Yvette García de Chihuahua en la rama femenil, mientras que la varonil estará conformada por Gilberto Hernández de San Luis Potosí, Uriel Capo de Hidalgo, Néstor Cofre de Campeche e Isaac García de Morelos, además de Juan Carlos González. Cabe recordar que el Campeonato Nacional Absoluto y Femenil de Ajedrez reunió a los mejores 66 ajedrecistas de México, quienes compitieron en los pre-nacionales que se realizaron simultáneamente en diferentes ciudades de México para poder participar en dicho campeonato.